¡Grabando a todos! ¡Saluden! ¡Saluda a YouTube! ¡Saluda a YouTube! ¡Saluda a YouTube! ¡Doña! ¡Salude! ¡Saluda a YouTube! ¡Ay, señor! ¡La saludan a algunas de ellos! ¡Ah! ¡Saludan! ¡Algunas de ustedes! A ver, a ver, a ver... ¡Es lo que yo llamo! ¡Es video! ¡Estoy grabando video! ¡Unas palabras para YouTube! ¡Saludos a la banda de YouTube! ¡Un saludo para la banda de YouTube! ¡La banda de YouTube! ¡Un saludo para la banda de YouTube! ¡Que arriba a Tijuana! ¡Sí, a huevos, no quédense! ¡Arriba a los Cholos! ¡Arriba a los Cholos! ¡Vamos a grabar más de Sinaloa! ¡A ver, no me va! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡aconja! ¡Grace! Ya le está chido Güey, que no por acá se veía la playa Si hay un show, se pasó de verga Es ese verga Ah, no es la vida Güey, que no es la vida Creo que iba a ver la playa, pero ya no la vi Hay un viviendo Esto no es la playa, ah, ya se ve la playa Tu vida corre peligro Si te parece de ese reflector Será el último paso que eres en tu vida Van a matarte ahora mismo La mataron Bueno, esto es el mar Grabé un poco la playa Esto es un poco de Sinaloa Banda y toda la banda de los que buscan Es el Guajolotero Vamos a sentir Guajolotero Viendo la movie Bueno, adiós playita Bueno, no se ve bien, pero adiós playita Bueno, no se ve bien 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 Bueno, no se ve bien